Locatarios del segundo piso del mercado municipal de Petatlán Isidoro Montes de Oca denunciaron que los comerciantes establecidos que se ubican sobre la calle Heroico Colegio Militar los están amedrentando porque se bajaron a vender a la misma vialidad que ellos, bajo el argumento de que les quitaron sus ventas. Sin embargo, los ahora ambulantes comentan que ni siquiera tienen el mismo giro comercial. Vía telefónica una locataria que omitió su identidad por temor a represalias, declaró que entre sus compañeros han tomado la decisión de acampar sobre la calle antes mencionada para pasar ahí la noche a raíz de todos los comentarios que han recibido por parte de los comerciantes establecidos. De manera general comentó que los han amenazado con quitarlos de la vialidad porque desde que ellos se volvieron a instalar ahí, sus ventas han bajado ya que supuestamente les roban visibilidad o por la competencia desleal. Asimismo, la mujer declaró que la hostilidad es tanta que hasta una camioneta tipo pick-up lleva estacionada nueve días afuera de un local con tal de evitar que se ponga ahí un vendedor ambulante expresó que en su mayoría son vendedores de frutas y verduras, lo cual no se compara a los productos que ofrecen los comerciantes establecidos que son tortillas, carnes, abarrotes, lácteos, ropa, entre otras cosas. Por tal razón consideran que no les están haciendo daño a nadie, sin embargo temen que cumplan sus promesas y les quiten sus puestos. Asimismo, recordó que los locatarios que decidieron bajarse a ofrecer sus productos a la calle Heroico Colegio Militar tomaron esa decisión porque de esa manera se ganaron la vida durante más de 30 años y fue en los últimos tres meses que fueron reinstalados por la administración pasada para evitar problemas legales. Y a pregunta expresa comentó que las autoridades municipales de Petatlán han sido pacientes con los locatarios, pues no los han hostigado, ni mucho menos tratado de retirar, incluso hasta se ofrecieron a acondicionar la segunda planta del mercado para que estén en condiciones mejores, así como también la implementación de estrategias para hacer que la gente venda tal y como lo hace sobre la calle. Eliud Patiño, Meganoticias.